Muchas gracias hoy a la institución educativa del Alpico, CELO, el libro que nos acoge con el programa de adulto mayor en los encuentros intergeneracionales. Gracias profesora Martica, gracias al equipo de la gerencia, a la gerencia de desarrollo económico y ambiental, que hoy llegamos aquí unidos en un trabajo muy interesante con recuperación de saberes de nuestros adultos mayores, tanto del hilado de la lana y todo el proceso de la lana, como el proceso de la siembra de planticas que adornan y que alegran la vida en nuestras casas. Este es un trabajo pedagógico que nos une en una conversación amorosa a los adultos mayores con nuestros niños y niñas de las instituciones educativas. Es importante generar equipo con la comunidad. La enseñanza y el aprendizaje debe partir del contexto. Cuando aprendemos a través de los otros, el aprendizaje es significativo. Podemos decir que leer, escribir y armar diferentes historias, si son reales, nos muestran más un camino hacia el desarrollo del pensamiento crítico, que es lo que requieren los estudiantes. También el fortalecimiento de la educación ambiental a través de la siembra, ya que somos un municipio netamente ecoturísticos. De ahí la importancia también de generar desde pequeños una siembra de conocimiento hacia el cuidado y conservación del territorio. Cuando se rompa, toca enrollarla en el dedo y volverla a unir así. No dejar perder este arte tan bonito para seguir teniendo chaquetas, guantes, zapatos y aretes para hacerlo manualmente. Estamos haciendo un motivo de enseñar a los niños para que sigan el proceso que nosotros estamos haciendo hace mucho tiempo. Entonces, para no perder toda esta labor que se hace con nuestra lana. Como ya hay muchas personas que ya no lo pueden hacer, que somos muy poquitos los que quedamos. Entonces, hay que enseñarles a nuestros niños, a nuestra juventud, para que sigan esta labor de hacer sus cositas, enseñarles con paciencia para que ellos aprendan. Eso es el motivo de estar hoy acá motivando a estos niños y que gracias a Dios nos tuvieron en cuenta las profesoras. Sí, bonito porque a uno le enseñan a hacer muchas cosas. O sea, me enseñaron como a tejer y en el video me enseñaron a hacer muchas cosas, digamos, a hacer la ruana, los aretes, todas esas cosas. Aprendan a tejer porque es un arte muy bonito. Hoy celebramos la actividad intergeneracional con los niños, enseñándoles a los niños a hilar la lana, todo el proceso de la lana, para que no se olviden lo que hemos aprendido nosotros desde nuestra niñez. Para los papás que no dejen acabar estas tradiciones porque ya poco se ven. Ya ahorita el celular, la tecnología es lo que tiene a los niños. Ya no miran ni siquiera, ya ni juegan, porque ya están en el celular y ya no juego dónde ven jugar unos niños a los que jugaban antes. Las golosas, las escondidas, nada, eso ya no se ve. Chester es hecha una amistad muy linda, ya es muerta, pero por mi chaleco la ando acordándome y teniéndolo. Tiene como 50 años, muy bien hecho, a pura mano porque ella lo vea con uno de estos, para coserlo, ya dijo tocar pieñilos, darle el color a la lana. ¡Suscríbete al canal!